Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 266 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es en esta ocasión como ya es costumbre tenemos un capitulazo ya que si finalmente después de tanto tiempo Megumi ha regresado para ayudar a Itadori. Y así es tantas veces le pedimos una al desgraciado y finalmente ha vuelto. Además de que también al final del episodio Jeje nos vuela la cabeza una vez más al tener la aparición de uno de los dedos de Itadori. Que que significa no tengo la menor idea pero ya estaremos platicando al respecto. Y bueno ahora si ya con todo esto dicho sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno ahora si como ya es costumbre el capítulo 266 está titulado la batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 37. Y bueno comenzando con el manga directamente se nos dice la frase Itadori escucha el alma de Fushiguro. La verdad es que no tengo tan claro en que momento ocurre esto pero quiero suponer que la interacción con el alma de Megumi ocurre al mismo tiempo en que Itadori estaba platicando y caminando con su kuna. A mi parecer así debería funcionar es decir gracias a su dominio Itadori pudo tener contacto tanto con su kuna como con Megumi. De cualquier manera ahora si regresando a la situación observamos como Megumi simplemente dice lo siento. Lo único que siempre quise fue un mundo en el que Sumikin no fuera expuesta a las desgracias de las maldiciones. Era casi imposible pero si no podía lograrlo por completo quería hacer todo lo que estuviera a mi alcance para acercarme lo más posible. Lo único que siempre desee fue proteger su frágil vida. Comiendo la comida que preparábamos con nuestras propias manos. Quedarnos mirando la ropa que se secaba bajo el sol. Ver a Sumiki caminando hacia el atardecer junto a alguien tan bueno como tú Itadori. Solo eso me hubiera bastado para ser feliz. Y bueno que les puedo decir. La verdad es que estas palabras por parte de Megumi son totalmente desgarradoras. Ya que simplemente nos confirma que en efecto lo más importante en su vida siempre fue Sumiki. Y lamentablemente él no pudo protegerla. Por lo que tiene mucho sentido que en este momento él ya no encuentre razones para seguir viviendo. Por otro lado también otro detalle muy interesante de esta primera interacción. Es que parece ser que Megumi tenía intenciones de hacer a Itadori su cuñado. Es decir para Megumi Itadori era la pareja ideal para Sumiki. Algo que sin duda alguna se me hace extremadamente interesante. Ya en algún momento Megumi había aclarado que a él le gustaban las personas como Itadori. Por lo que tiene sentido que obviamente si no puede ser su pareja. Pues pudiera ser la pareja de su hermana. Lamentablemente como sabemos esto ya no podrá ser. Aunque directamente el Itadori por Sumikis se vuelve uno más de los chips falsos de Jujutsu Kaisen. Ya que sabemos que Hege no tiene intenciones de hacer canon ninguna pareja. Igual que Horikoshi. De cualquier manera después de todas estas palabras por parte de Megumi. Este afirma que ya nada le importa. A lo que al escuchar todo esto ahora Itadori responde. Diciendo. Mi abuelo fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Cuando aún estaba en fase temprana. Aún así él rechazó el tratamiento debido a los fuertes efectos secundarios que tendría. Nunca entendí muy bien por qué las personas rechazaban los tratamientos. Mi abuelo siempre decía que yo era fuerte. Así que tal vez era por eso. Al final mi abuelo eligió la eutanasia. La idea de elegir morir así era algo que me parecía tan lejano. La gente siempre discute sobre ese tema. Pero yo solía pensar que no era asunto mío. Pensaba que si yo me encontrara en ese estado yo podría soportarlo. No pensaba en lo doloroso que podía ser para los que no fueran yo. Pero después de unirme a la escuela de hechicería. Y experimentar tantas desgracias. Y el pensar que esa sería mi vida. De ahora en adelante. Empecé a empatizar con las personas que se enfrentan a una realidad sobre la cual no pueden hacer nada. Como mi abuelo. Es por eso que tienes derecho a sentirte como te sientes. No puedo pararme frente a ti y obligarte a vivir si no lo quieres. Y bueno la verdad es que este es uno de los temas más profundos e interesantes que hemos abordado en Jujutsu Kaisen. Y sin duda alguna esto es lo que hace al manga mucho más interesante. En efecto parece ser que a final de cuentas. Itadori logra comprender los sentimientos de Megumi. Es decir el hecho de que ha perdido todo lo importante en su vida. Y que no está dispuesto a luchar para seguir viviendo con dolores. Siendo un ejemplo bastante bueno el de su abuelo. Es decir el hecho de que él rechazó el tratamiento contra el cáncer. Debido a que sabía que el destino que le esperaba era bastante sufrimiento. Por lo que a final de cuentas él no quiso seguir adelante. Y como Itadori lo menciona. En un principio no llegó a comprenderlo. Ya que él si estaría dispuesto a atravesar por todo. Pero en este momento debido a que Itadori ya ha sufrido demasiado. Ahora logra comprender por qué una persona no querría seguir adelante. Siendo este el caso específico de Megumi. E incluso en este momento con la interacción de Megumi e Itadori. Itadori confirma que él no tiene el derecho para pedirle a Megumi que regrese. Algo que sencillamente es poético. La verdad es que esta interacción es realmente impresionante. De cualquier manera cortando la plática de Megumi e Itadori. Ahora si regresamos al campo de batalla. Donde observamos que lamentablemente. Sukuna ha activado una vez más la canasta hueca de mimbre. Por lo que si de esta manera. Sukuna ha logrado bloquear el dominio de Itadori. Que para qué sirvió honestamente no estoy muy seguro. Creo que el mayor efecto que tuvo. Fue lograr la separación completa entre el alma de Megumi y Sukuna. Pero bueno regresando al campo de batalla. Ahora si observamos como el combate entre Sukuna e Itadori. Está a punto de continuar. Mientras que observamos los pensamientos de Sukuna. El cual menciona. El método desarrollado por Goyo Satoru. Para destruir y regenerar su propio cerebro. Y reiniciar la técnica desgastada por el dominio. Es demasiado arriesgada para llevarla a cabo. Con un cerebro que aún está afectado por el vacío infinito. Sin embargo. La canasta hueca de mimbre. Y el dominio simple. Tienen una potencia menor. En comparación con los dominios sinatos. Que se manifiestan de acuerdo a la imagen mental del usuario. Aunque pueden ganar tiempo al evitar que el golpe seguro del dominio acierte. Eventualmente siempre terminarán siendo superados. Sin embargo. Gracias a sus dos pares de manos. Sukuna puede compensar esa debilidad. Al seguir formando los sellos de mano. Incluso después de activar la canasta hueca de mimbre. Esto le permite seguir luchando sin ser superado por el dominio. Mientras también observamos unos gansos. Que no sé si tengan alguna especie de simbolismo. Pero bueno de cualquier manera. Analizando toda esta información. En primera instancia. Pues Sukuna piensa en la posibilidad de curar su cerebro. Como lo hacía Goyo. Aunque como él lo menciona. Esto es demasiado peligroso. Ya que él hasta el momento no se ha podido recuperar. Por lo que el hecho de curar su cerebro de esa manera. Debería ser demasiado arriesgado. Por otro lado también nos platica. El hecho de que gracias a los cuatro brazos de Sukuna. Este puede mantenerse en un dominio. Y seguir peleando. Tal como ya lo hizo en el dominio de Yuta. Por lo que a pesar de que si. El dominio de Itadori sigue activo. Pues Sukuna lo logra neutralizar sin problema. Gracias a sus cuatro brazos. De cualquier manera. Ahora sí. La batalla entre Sukuna e Itadori continúa. Observando como ambos se lanzan al ataque. Mientras que Sukuna lanza una patada. A lo que Itadori la sostiene. Y después contraataca en la pierna. Clavándole como una especie de cuchilla. El artefacto que Itadori tiene en el brazo. Así es. Itadori aprovecha cada oportunidad para dañarlo. De cualquier manera. Sukuna rápidamente contrarresta a Itadori. Alejándolo para posteriormente conectar un rodillazo al rostro de Itadori. Aunque vemos como este apenas si logra bloquearlo con su brazo. Lamentablemente Sukuna continúa el ataque sin parar. Y ahora le da un puñetazo directo al rostro a Itadori. De esta manera parece ser que la supremacía de Sukuna sigue siendo bastante clara. Debido a que Itadori parece no poder seguir el ritmo de Sukuna. Mientras que este lo persigue y sigue atacando diciendo. Debo admitir que me ha sorprendido mocoso. Nunca imaginé que llegaría a sentir algo por ti. Y mucho menos algo como la ira. Por haberme faltado al respeto y atreverte a decir que me tienes lástima. Estoy ansioso de hacer que tus amigos y seres queridos paguen el precio por tu insolencia. Y aquí la pregunta es. ¿A quién se refiere con amigos y seres queridos? Ya que a Itadori prácticamente no le queda nada. Obviamente vamos a ver a Megumi más adelante. Pero de ahí en fuera pues prácticamente todos están muertos. Tal vez la amenaza de Sukuna vaya para pandas. Así que tiene que cuidarse. De cualquier manera es bastante interesante. Como en efecto las palabras de Itadori dentro de su dominio. Le dolieron muchísimo a Sukuna. Ya que claramente está furioso en este momento. Y quiere venganza por lo que dijo Itadori. Además de que también Itadori se pasó de hablador. Ya que lo amenazó con acabar con él. Y pues hasta ahora no ha demostrado que realmente sea capaz de ello. De cualquier manera antes de continuar con el combate entre estos dos. Ahora si regresamos al encuentro entre Itadori y Megumi. Haciendo una especie de paralelismo al momento en el que Goyo conoció a Megumi de niño. Ya que este Megumi niño dice. ¿Por qué me miras de esa forma? A lo que vemos que en esta ocasión en lugar de Goyo aparece Itadori diciendo. Es solo que me siento solo sin ti Fushiguro. Así es sin duda alguna estas palabras son realmente importantes para Itadori. Ya que en efecto a pesar de que como dijo antes. No puede pedirle a Megumi que desee vivir. Básicamente esto no le impide sentirse solo. Y desear que Megumi regrese con él. Además de que esto a su vez es una especie de paralelismo. Al momento en el que Megumi le pidió ayuda a Itadori. Diciéndole que no tenía que pensar en sí mismo. Sino que tendría que enfocarse en salvarlo a él. Y creo que este es el mismo proceso que Megumi tiene que realizar. Es decir tiene que dejar de pensar en sí mismo y en lo que él desea. Y ayudar ahora a uno de los seres más importantes en su vida. Ya que sí en efecto su Miki era la persona más importante para él. Pero él también tenía otras personas que lo apreciaban. Y que él realmente quería. Como lo es Itadori. Por lo que en este momento finalmente Megumi tiene que regresar a pelear una vez más. De esta manera regresando a la realidad. Ahora sí observamos algo totalmente impresionante. Y es que directamente se nos muestra. Como su cuna es atrapado por las sombras. Cayendo con su pie izquierdo mientras piensa. Cuando Majoraga fue destruido. Mi técnica de las 10 sombras perdió su funcionalidad. Esto significa que. Fushiguro Megumi. El desmantelar del mocoso ha hecho que su alma sumergida en el baño vuelva a cobrar vida. Así es finalmente ha sucedido. Después de aquel baño que sumergió a Megumi en la oscuridad. Finalmente Megumi ha podido emerger una vez más. Gracias al ataque de Itadori. Pero también gracias a sus palabras. Y a su voluntad de intentar salvarlo. Sin duda alguna este es un momento totalmente épico. Y así es finalmente Megumi ha regresado a la batalla. Un detalle muy interesante de todo esto. Es que su cuna explica que al parecer él había perdido la habilidad de utilizar la técnica de 10 sombras. Después de la derrota de Majoraga. Pero el hecho de que Megumi pueda usarlo una vez más. Implica que de alguna manera la técnica de 10 sombras sigue con vida. Así que no sería de sorprender. Que Megumi si es liberado todavía pueda volver a utilizar a Majoraga. O que algún otro Shikigami haya heredado esta habilidad. Honestamente nunca se aclaró que es lo que pasaría si Majoraga era derrotado en combate. Y parece ser que finalmente podremos verlo. La verdad es que si Megumi es liberado por completo. Sin duda alguna podría convertirse en un hechicero extremadamente poderoso. Y por fin podríamos ver como utiliza la técnica de 10 sombras a su máximo potencial. Incluso tal vez se nos puede mostrar algo que mucha gente ha querido ver. Es decir el dominio completo de Megumi. Pero bueno ya veremos que sucede. De cualquier manera regresando al combate. Ahora si gracias a que su kuna que ha atrapado en las sombras. Itadori puede conectar un golpe directo al rostro de su kuna. A lo que vemos como este sale disparado. Mientras que ahora observamos el rostro de Itadori. El cual comienza a sonreír. En efecto gracias a que Itadori se percata. De que Megumi está luchando una vez más. Y ahora si observamos como Itadori se motiva con todo lo que tiene. Y sale corriendo a máxima velocidad para seguir su combate contra su kuna. Ya que básicamente en este momento Itadori está escuchando el opening 1 de Jujutsu Kaisen. De cualquier manera ahora si observamos como el combate entre Itadori y su kuna se intensifica. Viendo como tiran puñetazos a lo loco el uno contra el otro. Honestamente no se ve tan claro como funcionan estos puñetazos. Pero por lo que veo aquel que está recibiendo los golpes principalmente es su kuna. Mientras que Itadori parece no recibir ninguno de ellos. Así que claramente parece ser que Itadori se potenció gracias a la actividad de Megumi. Y ahora si está peleando con todo. De hecho un detalle muy interesante que podemos ver en esta batalla. Es que parece ser que está empezando a nevar. Y es que hay que recordar que esta batalla supuestamente se está desarrollando en navidad. Por lo que tiene sentido que finalmente comience a nevar. Así que así vamos a tener un escenario nevado. Algo muy interesante. De cualquier manera regresando al combate observamos como tanto su kuna como Itadori sujetan la cabeza del otro. Para posteriormente comenzar a golpear su cabeza con todas sus fuerzas. Así es una y otra vez cada uno golpea la cabeza de su contrincante. En un escenario que es completamente brutal. De cualquier manera ante este impresionante intercambio de golpes. Observamos como poco a poco Itadori comienza a tomar la ventaja. Y es que no puedes combatir en un duelo de resistencia contra el mismísimo tanque definitivo. Observando como en efecto ahora si parece ser que Itadori es el único que empieza a conectar golpes. A lo que su kuna reconoce que es increíble. Ya que incluso con la técnica inversa no puede contrarrestar los golpes del mocoso. Además de confirmar que la canasta hueca de mimbres se está desvaneciendo. Gracias a los impactos de los golpes de Itadori. De esta manera cuando todo parecía salir bien para Yuji. Lamentablemente observamos como la técnica de cortes de su kuna ha regresado. Por lo que observamos como el guante de herramienta maldita que Yuji tenía en el brazo es completamente destrozado. A lo que Itadori se da cuenta de que al parecer su kuna ha recuperado su técnica desgastada. Pero claramente es mucho más rápido de lo esperado. Por lo que a final de cuentas su kuna ha utilizado el método de Goyo Satoru. Así es al parecer su kuna se vio completamente acorralado por Itadori. Por lo que a final de cuentas no tuvo más opción que utilizar el método para curar su cerebro. Aunque como el mismo lo había comentado antes este método es extremadamente peligroso. Pero como el propio su kuna sabía él estaba al borde de caer derrotado. Algo que sencillamente es impresionante. De hecho algo que llama mucho la atención de este episodio. Es que parece ser que finalmente su kuna comienza a reconocer a Itadori cada vez más. De cualquier manera su kuna no pierde la oportunidad. Ya que una vez que ha recuperado su técnica. Ahora si finalmente está dispuesto a expandir su dominio. Pero antes de hacerlo se da cuenta de algo bastante interesante. Y es que al parecer el guante que tenía Itadori parecía tener un propósito especial. Y es que se percata de que Itadori actualmente no tiene dos dedos. Hay que recordar que Itadori perdió uno de sus dedos. En el momento en el que su kuna tomó control de Megumi. Ya que este puso toda su alma en ese dedo. Y posteriormente se lo dio de comer a Megumi. Pero en este caso Itadori ya no posee dos de sus dedos. Por lo que algo ha pasado con su otro dedo. De esta manera precisamente cambiamos de escenario. Para dirigirnos a una extraña habitación gigante con escaleras. Donde finalmente nos encontramos el dedo faltante de Itadori. El cual parece que al igual que los dedos de su kuna. Se ha convertido en un objeto maldito. Que se encuentra atado por diferentes hilos. De esta manera el capítulo termina con la frase. ¿Qué es ese dedo? Mientras que se nos dice que en el próximo capítulo. El clímax de la batalla de Shinjuku. Con portada y página a color. Por lo que si pareciera ser que llegamos a un momento importante de la batalla. Pero también debo decirles que esto del clímax de la batalla de Shinjuku. Ya lo ha dicho Jeje como 5 veces. Así que no estoy muy seguro de que realmente vaya a ser el final de la pelea. De cualquier manera sin duda alguna. La aparición de este dedo es bastante interesante y misteriosa. Ya que se nos revela que al parecer de alguna forma. Itadori también fue capaz de convertir uno de sus dedos en objeto maldito. La pregunta aquí es ¿Cuál es la razón para hacer esto? Honestamente hay muchas posibilidades. Pero bueno analizando un poco la situación. Si actualmente el alma de Megumi y su cuna ya han sido separadas. Creo que lo que falta es sacar el alma de su cuna del cuerpo de Megumi. Y creo que este dedo podría ser la clave. Es decir de alguna manera Itadori logrará extraer el alma de su cuna. Para meterla toda en este dedo. Creo que esa podría ser una gran posibilidad. Ahora la pregunta es ¿Cómo es que Itadori podría lograr esto? Tal vez gracias a su dominio sea capaz de lograrlo. Honestamente no lo sé. Aunque otra opción también es que la mismísima Novara esté presente en este lugar. Y de alguna manera ya tenga la capacidad mediante la resonancia. De extraer el alma de su cuna hacia este dedo. Cosa que sin duda alguna podría ser extremadamente interesante. La verdad es que esta última página nos ha dejado con muchísimas preguntas y teorías. Pero bueno me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Y de esta manera ahora sí hemos terminado con el video. Ya veremos qué es lo que sucede en el próximo capítulo. Y vamos a ver cuál es el objetivo principal de este dedo de Itadori. Pero bueno ahora sí antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a The Beyonderlautti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancur. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias!